Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Estás ofendiendo, no a Claudio Seymour, a un chingo de mexicanos, a muchísimos que se han roto la madre toda la vida y que tienen 65 años de edad o 70 años de edad y no pueden tener casa propia. Entonces, si es una gran ofensa, porque si no tienes casa propia a los 60, eres muy güey. No mames. No, 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 no digas eso. Ojalá Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.